esta es la primera ronda que voy a jugar de la nueva temporada en la sección modo creativo ok un checkpoint para que se vaya por acá se puede ir por acá se puede ir por acá el camino de carne otro checkpoint uy 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 si se puede ir por ahí interesante voy a esperar el siguiente ok no me quedé mucho tiempo ya atrás no creí que estaba en bajada esto toma mire ok lo tengo ya clasificaron 10, oh pensé que me caí onda, otras Hello Quit seguidas, Spinner Spray me parece más seguro por ahí y por el medio acá por poquito y me caigo, por poquito y me caigo por poquito y me caigo yo lo primero, no, no a ver ok siguiente es Fungflinger Weee Weee ¿Vas adelante? No... Te arruiné Ah, este loco Me cifra Tengo uno No, creo que no me clasifico Olé un kit Vamos ¡Vamos! No voy por la izquierda No sé por qué, pero me dicen que me vaya por la izquierda Ok Nooo Quería pasar por el otro lado Ya me atrasé Y un palito acá Me arruine Ya perdí Al menos voy a poder saber cómo es el mapa Lo único que me quiere es saber cómo es el mapa FATALITY Ya llegó Esto es pura bajada No 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 ¡Gracias!